Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian por acá los saluda de Juegos Droid CS y hoy quería hablarles un poco de PPSSPP ya que hablé de Dolphin, ya que hablé de Dammu PS2 creo que llegaba la hora de hablar de este pedazo de emulador de PSP sin duda es el mejor y el que está mejor trabajado de los tres, por lo menos hasta ahora siguiéndole Dolphin pero bueno, quería dejar claro un poco el tema de los requisitos y hablar un poco del funcionamiento del emulador en sí voy a dejar algún fondo de algunos de los videos que he hecho he hecho muchísimos videos de PSP, voy a seguir trayendo también porque es un emulador que a muchos les gusta y bueno, hablando del tema de los requisitos yo he visto videos en YouTube que funcionan con J1 el emulador, o sea, funciona con muy pocos recursos más o menos, para que tengan una idea o sea, la gama Snapdragon, voy a hablar de Snapdragon y más o menos ya pueden sacar las equivalencias ahí con un Snapdragon 400 y un GB de RAM eso sería lo mínimo para moverlo estamos hablando de un GB de RAM, o sea que ya no hay celulares que vengan un GB de RAM ya estamos hablando de celulares gama baja de hace unos años gamas bajas de esto, más recientes van a poder con EPS, SPP pero bueno, ya saben que más o menos eso es lo mínimo lo que no quiere decir, y esto es importante que puedan correr todos los juegos con esas características o sea, por más que tengan el Snapdragon 425, un GB de RAM no van a poder moverlo todo, todos los juegos porque hay juegos más exigentes y menos exigentes y luego quería hablar un poco de lo recomendado lo que me parece a mí que van a poder mover todos los juegos de PSP en Android serían un Snapdragon de la gama 600 o equivalente en Exynos, equivalente en Gating, equivalente en lo que sea y 3 GB de RAM ya con eso me parece que más que suficiente para poder con todos los juegos de PSP y moverlos, inclusive darnos el lujo de subirle un poco la resolución y tocar algo más en la configuración pero, como les digo si están en el medio, si tienen 2 GB de RAM tienen un 400, o sea, un poquito más alto van a poder jugar casi todo, casi todo de PSP es un emulador que está muy bien trabajado inclusive, yo tenía, me acuerdo, hace años que está yo tenía un celular gama baja, no me acuerdo ahora el modelo cual era era un... uno de Samsung tenía un J5, podía perfectamente pero perfectamente podía con el emulador sí había un juego que por ahí iba a un bajón de FPS pero bueno, en general podía jugar todo perfectamente por eso que yo la configuración la muestro pero en realidad ya viene, con la configuración básica que tiene el emulador ya es más que suficiente sí se puede, para algún juego, capaz alguna configuración como el de Shattered Memory con el tema de la linterna alguna cosa, modificar alguna cosa para mejorar un poco la experiencia de juego eso sí se puede hacer pero bueno, es un emulador que está súper bien trabajado hay dos versiones está la versión que todos tenemos que es la versión gratuita y está la Gold que ellos ponen que es sólo para dar... darle soporte a ellos nada más pero es la misma versión inclusive ellos aclaran la web son tan macanudos que aclaran que es la misma versión así que no hay problema por eso no es que haya grandes ventajas con la versión Gold y bueno, cuando a rendimiento ya les dije va a andar bien en casi cualquier dispositivo y creo que no se me está olvidando nada más agradecerles a los nuevos suscriptores que están llegando como siempre si este tipo de video les gusta quieren ver más de Hablando de Emuladores ya sea de algún otro comentenmelo nomás y como siempre si les gusta un like es más que suficiente para demostrar que les ha gustado y si no lo están por favor suscríbanse al canal cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, lo que sea en los comentarios gente nos estamos viendo en un próximo video que va a ser creo creo que va a ser de Tekken 5 que ya lo tengo ahí estoy probando que pasen todos muy bien chau 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 chau